de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en la localidad de Verón, Punta Cana, provincia de Alta Gracia, Fran Teófilo Valenzuela, informó este jueves que hay dos personas detenidas para investigación sobre el caso de la italiana que fue encontrada sin vida dentro de un refrigerador en la zona de Bávaro. El coronel Valenzuela explicó que los apresados son también italianos, mientras que hay un dominicano al que buscan por su presunto.